Cuando la tarde la inquire se renace en las sombras Y la actitud los cafetanes vuelven a sentir Esta triste canción de amor de la vida favorita Que en el zarco de la noche parece gemir Cuando la tarde la inquire se renace en las sombras Y la actitud los cafetanes vuelven a sentir Esta triste canción de amor de la vieja molienda Que en el zarco de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva al santo Manuel de su alma cura Pasa la noche incansable moliendo café Cuando la tarde la inquire se renace en las sombras Y la actitud los cafetanes vuelven a sentir Esta triste canción de amor de la vida favorita Que en el zarco de la noche parece gemir Moliendo café 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 Una pena de amor Una tristeza Lleva al santo Manuel Es su arma al cura Pasa la noche Incansable moliendo café Cuando la tarde La inquire serena En las sombras Y la que todos los cafetales Vuelven a sentir Esa triste canción De amor de la vieja molienda Que en el targo De la noche parece Demir Que en el targo De la noche parece Demir Que en el targo De la noche parece Demir Música 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 Música